Se terminó una etapa, una muy linda etapa. Inicié el servicio de traslado a ambulancia y terminé realizando el servicio de traslado a ambulancia. Hemos superado tantas cosas. La pandemia, terremotos, son 43 años de servicio. Es toda una vida dedicada a la salud. Y mi pasión siempre fue la urgencia. Sueño más que cumplido. Estoy totalmente satisfecha. Mi corazón llenó y toda alegría. Yo voy a seguir en el área de la salud, trabajando de forma independiente. Y si en algún momento es precisa mi presencia aquí, voy a volver con el mejor de los ánimos. Creo yo que ciertamente es un incentivo, un reconocimiento, pero mi corazón queda aquí, claramente. Son personas que nos han entregado mucha sabiduría, mucha experiencia, mucha calidad también al servicio. Y eso ya lo vamos a extrañar. Mari y Patricia son integrantes eje en sus equipos. Así que, bueno, con nostalgia, pero también con un sentimiento de agradecimiento hacia estas funcionarias que han sido unas destacadas dentro de sus labores. Gracias.